No, no, es cambista. No, yo creo que es una cábala de año nuevo, por eso está contando billetes. No creo que sean reales tantos billetes. A ver, no tiene que ser librecambista. Buen día, señor. Buen día. Hola. Le estoy diciendo yo aquí a mi amigo Ronito que usted está haciendo su cábala de contar billetes, ¿no ve? Mucho gusto. ¿Cómo está? Disculpe, es que ella dice que es una cábala. Es cábala contando billetes para contar plata todo el año, ¿cierto? No, no. No, claro, ¿eh? Yo le dije, ¿usted es librecambista? ¿Usted cambia dólar, cambia más? No, tampoco. No. ¿Cómo? Vendo SOA. ¿Qué? SOA tengo. Univiva, digamos, ¿no? Eso. Ah, pues mire, no sabes lo que he vendido este fin de año. No le puedo creer. ¿Sabes qué? De aquí ya puedo hacer como presentador de televisión. Echame a dormir nomás ya. Va. No va a ser más nada de mi vida, porque mire. ¡Ah, hello! Uno ve durmiendo. Me está pelando, güey. Acá veis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. Oiga, qué bárbaro. Dice que el 31 y el primero fue bárbaro, ¿no? A ver cuánto más o menos hay. Acá tengo yo 22 mil, así mal contado. ¿Cómo? 22 mil me ha contado y estoy, ya que usted no hace nada, vaya contando, vete, faja. Pero yo sé, es que usted que no hace nada. No, 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 no confío en los dólares. Oiga, entonces a usted le podemos... Si tiene cambio para su bautina, maíza, te lo pongo. Préetemelo más bien, por favor. Son de los nuevos, esto, ok, escúcheme. Me lo presta. El 31 y el primero dice, no. Oiga, un terrible, ¿sabe qué? No entiendo a la gente por qué. Oiga, bueno, tienen familia, ¿o no? Porque eso se me surte. Ajá. Pero no puede ser. Oiga, ¿sabe qué? El 31, 12 menos 20, llegaba a mi cena de Año Nuevo. ¿Verdad? De la noche. De la noche, 12 menos 20, casi no llego al de Corche. Ah, la celebración, la del brindis. También. ¿Verdad? Oye, pero... Entonces, ¿sabe qué? El 31, hasta el puesto, el último cristiano que se fue, que era Tomás, no, Don Tomás, me acuerdo, ese se fue 11 y 40, 11 y 38, vamos a tener. De ahí del puesto, ahí cerró. No mal, le dije. Se fue, celebró Año Nuevo, y el primero, el primero, 6 y medio, llegando yo al puesto, ya estaban ahí la gente comiendo frijacé, su pataca, haciendo la cola. Y corriendo comprar. Oye, pero aprovechemos pues nosotros, ya que él está aquí, no tenemos que hacer fila, digamos, no tenemos que hacer cola, ¿no? Pero eso... Usted, cola no tiene que hacer pa' aquel leal. Así. Estoy hablándole de la fila para el SOAT. Eso, tipo de cola. Claro. Claro. Y eso, Julio, este es la cola, no es más abajo, me digo. Yo le digo, no, mi reino, usted no tiene que hacer cola, no tiene que hacer nada. Es más, si quiere, ahorita yo le hago su revisión técnica. Oiga, pero si usted... Oiga, si usted vende SOAT, ¿qué se hace el de la revisión técnica? Por lo tanto, el que va y compra donde venden el SOAT, ¿también le da revisión técnica? No, esa es otra. Tenemos, pues tenemos también, como que diríamos, hacemos función distribuida. Entonces, a él hágale la revisión, pues. No, ¿cómo voy a hacer la revisión, amigo? A ver, cálmese. ¿En cuánto...? Lo voy a dejar que le haga la revisión técnica. Algo que le puede beneficiar a la ciudadanía. ¿En cuánto...? ¿En cuánto está el SOAT? Bueno, el SOAT, digamos, varía, ¿no? La movilidad, digamos, va desde 90 bolivianos. Si usted no quiere hacer la colanga, ya pues va subiendo 110, 120, 130. Depende de la cara, digamos, ¿no? La caripela, ¿no? Y las motos están en 204 bolivianos. Oiga, eso yo nunca entendí. ¿Por qué más? ¿Es más caro el SOAT de una moto que el de losco? ¿Será porque es mayor riesgo o qué? Claro, puede ser más caro porque, mira, usted se va de cara y le sale carísima. Se pela hasta la foto de carneles. Entonces, por eso cuesta más el gasto, pero... Tiene su lógica. Le voy a pedir que se quede con nosotros. Vamos a estar informando. Su platita. Ya le conté. Ya, conté lo normal, confío en vos. Pero si yo... Y, ¿cuántas de su producto? Continuamos, me impuso trabado. Es durísimo, es durísimo. Ya volvemos. Tiene que comprar eso, porque ya no va como carro, va como carro bomba.